Hola chicos, bienvenidos a una clase más de algoritmos. El día de hoy vamos a ver cómo tener las fórmulas para las horas extras dentro de lo que viene siendo una nómina. Bien, ¿cómo les va? Cuéntenme, mándenme un correo exclusivamente para decirme cómo les va, cómo les va con sus clases en general, qué están haciendo por las tardes, qué pasatiempos nuevos tienen tanto en la era virtual como físicamente. Están haciendo algo, tomando clases extras de algo, de baile, de algún deporte. Cuéntenme. Bien, vamos a entrar en materia. Las horas extras son aquellas que se trabajan después de nuestro horario normal. Eso quiere decir que si yo salgo a las 2 de la tarde y me piden que me quede hasta las 5 para realizar otra actividad, yo voy a tener 3 horas extras. Esas 3 horas extras se pagan al doble y en algunos casos se paga al triple, según sea el caso. Hay que investigar bien en qué casos específicos nos pagan triple. Para nuestro ejemplo, las horas normales van a ser 80, 80 horas a la quincena. Y para esto vamos a utilizar una pregunta o decisión. Si las horas que trabajó son mayor a 80, nuestra fórmula queda, las horas extras es igual a las horas que trabajó menos las horas normales que son 80. Pero si trabajó 80 o menos, quiere decir que no tiene horas extras. Por lo tanto, nuestras horas extras es igual a 0. Posteriormente, se saca la fórmula para el sueldo extra. Bien, Pedro Huerta trabajó 90 horas y se le paga a 20 pesos la hora. ¡Ojo! Hago mi pregunta. ¿Trabajó más de 80 horas? ¿Sí trabajó o no trabajó más de 80 horas? Sí, porque trabajó 90. Por lo tanto, me dice, sus horas extras es igual a las horas que trabajó, que son 90, menos las horas normales, que son 80. Entonces, ¿cuánto nos da 90? Menos 10, menos 80, perdón, nos da 10. Y así tenemos ya nuestras horas extras. 90 menos 80, nos da 10. Bien, esas 10 horas, va a ser el sueldo extra, va a ser igual a las horas extras, que son 10, por el sueldo hora. El sueldo hora es de 20 pesos. Entonces, ¿cuánto es 20 por 10? Esto nos dan 200 pesos. Pero como se pagan al doble, se multiplica por 2. Entonces, 200 por 2 nos da 400 pesos, lo que se nos va a pagar en el sueldo extra. ¿Ok? Así es como funciona. Supongamos que viene otro empleado, Adriana Huerta, que es su hermana, y trabajó 70 horas. Entonces me pregunta, ¿trabajó más de 80 horas? Como es no, ella se va con horas extras en cero, y sueldo extra en cero, porque no trabajó más de las normales. ¿Ok, chicos? Fácil, ¿verdad? Bien, aparte del apunte, ya saben, en Word con su portada, me van a investigar en qué caso se pagan las horas al triple. Y lo agregan abajo del apunte, por favor, le ponen imágenes a cada una de las explicaciones para que se vea mejor nuestro trabajo. Nos vemos a la próxima, que tengan excelente tarde.